Continúa la inseguridad en el barrio La Noria, de la capital oaxaqueña, a pesar de estar a pocas cuadras del centro histórico de la ciudad. De acuerdo a la denuncia de Laura Estela, actual presidenta del Comité Vecinal del citado barrio, se han robado alrededor de 60 medidores de agua, sin olvidar la tubería de cobre. Aunado a esto, aseguran que no cesan los cristalazos a los automóviles, el robo de pilas de los mismos, así como también los asaltos y robos a casa habitación. Pues siguen los robos, exactamente siguen, porque los robos de las, ahora sí que realmente se robaron como 60 medidores de bronce y de plástico. Otros haciendo la maldad de robar nomás el cobre y los medidores dejarlos sentaditos. Es en el transcurso de tarde, noche o es en el transcurso de la madrugada. Estos robos, ¿de qué fecha se han dado? Pues todo el mes que siguió de julio, el que antes que llegó de julio, ¿cómo se llama? Junio, en ese tiempo fueron los robos de todos los... Anteriormente usted denunciaba que había muchos robos de pilas de autos, cristalazos. Sí, exactamente, hace, tendrá como hace 15, como 15 o 20 días que se robaron un suru de Vega, entre Mechero Campo y Fiello. Se robaron un suru rojo. Luego las pilas, en las madrugadas, las pilas abren los carros, los cristalean en la calle de Fiallo con carbonera. En esta calle de La Quinta, aquí han cristaleado, les han robado las pilas. Bueno, ya no sabe uno qué hacer, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Laura Estela asegura que las alcantarillas no han sido la excepción, pues hoy en día estas se han convertido en el blanco perfecto de la delincuencia. Las alcantarillas. Ya llevamos como cinco alcantarillas, que si va usted a checar todo jicotenca, donde está la panadería, la tradicional, ahí están dos. Una allá y otra acá de las alcantarillas. Y otra aquí en la tercera, otra en la cuarta. Entonces, ya no sabemos cómo si amarrarlas, pegarlas con cemento, pero necesitamos limpiar las alcantarillas por la tierra, por lo que la gente es tan cochina aquí, que no levantan su basura, la dejan regada. Bueno, todo eso andamos peleando y pusimos unos cartelones de mil quinientos por lo de la basura, al que se le sorprenda tirando bolsas de basura. En este barrio, la presencia de la policía es nula. A pesar de las denuncias que se han interpuesto, asegura Laura Estela, quien desde hace más de 20 años se ha dedicado a cuidar las calles de su barrio, esto por los constantes robos que siempre se han presentado. Pues en cierta forma un poquito ha fracasado porque realmente, pues la verdad no hay unidades, no hay motos, no hay con qué nos den el servicio. A veces estamos pidiendo el auxilio y llegan demasiado tarde, una por el trafiquerío, otra porque no hay los elementos y usted sabe que si no hay gente para que trabaje, entonces ¿cómo podemos trabajar? En este sentido y de manera respetuosa, pidió también al encargado del medio ambiente municipal verificar al arbolado de sus calles, pues hay algunos que se encuentran demasiado frondosos y están obstaculizando el cableado eléctrico. Además, estas mismas ramas han servido como trampolín para los delincuentes, quien con facilidad se meten a las casas. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Damon Sánchez.